Buen día, Dios me lo bendiga. En esta cápsula informativa hablaremos en el día de hoy sobre derecho laboral. Estaremos hablando sobre el artículo 213 que habla que son causas justificadas que facultan al empleador para dar por terminada la relación de trabajo, pero de naturaleza disciplinaria. Hoy solamente hablaremos de alguna de ellas y explicaremos un poco en qué consisten cada una de ellas. La primera que estaremos hablando es el haber sufrido engaño de parte del trabajador mediante la presentación de documentos o certificados falsos que le atribuyan cualidades, actitudes o facultades que carezcan. Es importante que cada vez que contratemos un trabajador le hagamos una especie de investigación sobre los títulos, en qué universidad se graduó, en qué año se graduó, ya que de no constatarse eso en el camino podemos descubrir que las cualidades que él dice que posee no son. Ahora, el derecho laboral nos dice que desde que yo descubrí la falsedad tengo un mes para interponer el despido o un año dependiendo de la situación. El segundo que nos habla el artículo 213 del código de trabajo es incurrir el trabajador durante sus labores en actos de violencia, amenaza o injuria en contra del empleador, sus familiares o de miembro del personal, directivo de la empresa o negocio o de los compañeros, esto es tanto los de la empresa como sus compañeros, excepto si hubiere mediado provocación. ¿Qué significa? Que si un compañero estaba en su puesto y otro compañero fue al puesto del otro y le arrojó una taza de café encima y al que le arrojaron la taza de café reaccionó y lo golpeó, la ley habla de que lo exime ya que él fue sujeto de una provocación. Es importante que entendamos lo siguiente, el derecho laboral no se puede medir de una forma abstracta, cada caso en particular debe ser analizado en base a las pruebas aportadas y haber escuchado a las partes para poder tener y tomar una decisión sabía. El siguiente punto que nos dice el código de trabajo habla sobre incurrir el trabajador durante la ejecución del contrato en falta grave de probidad u honradez o la comisión de delito contra la propiedad en perjuicio directo del empleador. Pero ¿qué dice la normativa laboral que es probidad? Dice, es el actuar con rectitud, integridad u honradez? Vamos a describir algunos ejemplos que están relacionados a esa causal de despido. Ejecutar un negocio similar al de la empresa. Si yo soy una empresa de llenados de tintas de impresora y también yo hago otro negocio simultáneamente y cada vez que llaman a la empresa solicitando un llenado de tintas, yo le doy el teléfono de mi empresa, eso es falta de probidad u honradez porque me estoy beneficiando de una clientela que no me pertenece para beneficio propio. Guardar dentro de la empresa objeto de dudosa procedencia. Cambio en los sistemas de cómputo. Usted no puede hacer eso. Otro punto relacionado a las causales es desobedecer el trabajador sin causa justificada y en perjuicio del empleador las órdenes impartidas por su representante que hayan sido indicadas con claridad. Es importante que cada trabajador tenga específicamente cuáles son sus funciones y las relaciones análogas por las que fue contratado. Porque usted no le puede ser un trabajador que incumplió algo si no está estipulado en un contrato de trabajo o en una adenda. Es importante que para que esta causal tenga preponderancia, el trabajador tiene que tener y saber cuáles son sus responsabilidades en el puesto que fue asignado. La jurisprudencia en materia laboral nos dice que el no cumplimiento, escuchen, de una orden impartida al trabajador, dada por quien en ese momento es su jefe inmediato, es motivo suficiente para el despido de ese trabajador. Vuelvo y repito, el trabajador tiene que saber cuáles son las funciones y mi recomendación como abogado es que se deje por escrito. Porque cuando usted enuncia la causal de despido, usted tiene que presentar pruebas que el trabajador sabía efectivamente cuáles eran sus funciones. La inasistencia del trabajador a sus labores sin el permiso del empleador o sin causa justificada, ojo, dos lunes en el transcurso del mes, seis en el curso de un año. Muchos trabajadores no computan eso. Eso lo tiene que hacer el departamento de recursos humanos. Esos trabajadores que se la pasan faltando los lunes, los lunes, pero dice la normativa laboral, seis en el curso de un año o tres días consecutivos o alternos en el periodo de un mes. Dice consecutivo o subalterno. Si ese trabajador en un mes faltó tres días, está el problema. Y por último hablamos de el acoso sexual, la conducta inmoral o delictiva del trabajador durante la prestación del servicio. El acoso sexual puede ser de subalterno a jefe o de jefe a subalterno, porque no necesariamente es de jefe a subalterno. He visto casos que el subalterno es un joven y hay una ingeniera, hay un personal femenino que es un superior de ella y la persona, independientemente del cargo, acosa al personal femenino o personal masculino, haciéndole insinuaciones, mandándoles correo. Eso es una causal de despido si se comprueba. Próximamente estaremos hablando de otros, otros acápites relacionados al artículo 212 del código de trabajo relacionado a las causales de despido. Esperamos que esta cápsula informativa haya servido para aclarar un poco del tema laboral. Sigan continuando viendo nuestros videos relacionados a muchos temas. Saludos.